La verdad es que bien, creo que al final del partido sabemos con el rival del que nos enfrentamos que iba a ser un rival difícil y más con la expulsión del compañero y creo que no tocaba otra que defender e intentar salir al contraataque. Creo que hemos sabido leer el partido muy bien y creo que hemos hecho un gran partido hoy. Sí, creo que antes de jugar ya estábamos clasificados con el resultado del Lille, pero nosotros sí que queríamos ser primeros del grupo, creo que lo hemos demostrado hoy y lo vamos a demostrar el último partido en el campo del Lille, intentar ganar y ojalá podamos ser primeros.